Muchísimas gracias, eh, por ese séptimo besazo. Gracias muchísimo, tío. Benvenuti, benvenuti, pedazo de puto. Benvenuti. Vale, si nos ponemos aquí... A ver, dudo que invadan, ¿no? Con un Casadin y tal. No tendría mucho sentido realmente. Yo creo que no. Además, aparentemente nadie está viniendo. Nada, que le den por el culo, gente. Me voy a quitar esta verga y me voy a poner musiquita de wow, ¿no? Un poquito de... Buah, una buena rolita, gente. A very good rolita, men. No se te cayó el nepe jugando a Atrox. Hombre, un poco sí. Lo reconozco un poquito, sí que se me ha caído, pero bueno. A ver, tampoco es que fuese demasiado, ¿no? Lo que yo tenía, entonces... Ha sido como una pérdida imperceptible, prácticamente. Ha sido, bueno, pues un mal menor, la verdad. Cuando tenías el bucle en bucle la de Ava. Dios, es que yo soy un spammer de música que flipas, ¿eh? O sea, yo es que las quemo que da gustos, tú. Soy un quemador de canciones. No me escondo, ¿eh? O sea, literalmente. Soy un pirómano de las canciones. Roneo Santo. Muchísimas gracias, tío, por ese décimo besazo. Bienvenidísimo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, putito. Procuro no quemarlas. O sea, con el pasar de los años procuro tener un poquito más de medida en el uso de las canciones para que al menos duren, ¿sabes? Porque es que si no, en dos días ya estoy hasta la polla. Entonces, no me gusta hacer ese tipo de cosas porque luego digo, joder, tío, con lo que me ha gustado esta canción y ahora es una mierda como un piano. No es algo que me mole, la verdad. Chicos, va a subir a level 2 este men. No me mola. Cuidado. Lilianx, muchísimas gracias, ¿eh? Por ese tier 1. Muchísimas gracias. Thank you. Vale, creo que nos podemos dar de madrazos contra esta persona sin ningún tipo de precaución. O sea que vamos a intentar darle de hostias. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. He entendido perfectamente que he de irme de acá. No pasa nada. Ok, se entiende. Se apoya, con la polla y se entiende. No pasa nada, está bien. Vale, esta persona no tiene el flash. Eso creo que es algo que nos puede servir bastante. No sé dónde está Zack tampoco, ¿eh? Entonces, ahí nos pueden dar un poquito más por el culo. Entiendo que esta persona lo que está haciendo es ahora mismo vaquear, así que voy a aprovechar a pusear como un puto enfermo y me voy para base. Aunque, perderé algún minion por este puseo tan extremo, pero bueno, la vida es así. Ahí está. Vale, cojonudo. Si tanquea todo esto va a perder ingentes cantidades de vida, entonces no le renta demasiado. Está bien, está bien. Hola chicos, bienvenidos. Bienvenuti, bienvenuti. Creo que está bien hecho el vaqueo. Pillamos el pinky que lo tenemos aquí disponible y vamos de una, ¿vale? ¿Algún tip para que no me nieguen la visa? Quiero viajar a los Estados Unidos. ¿Qué sé? Yo a Estados Unidos fui una vez de pequeño. Me encargaron de todos mis padres, o sea que no tengo ni puta idea. Oye, culo aéreo, una pregunta, ¿me podrías aconsejar de qué manera es más efectivo alicatar mi baño? Culo aéreo, what the fuck. What the fuck. Turu, turu, turu. Ay, qué cabrón. Ay, qué cabrón. Vale. Le quitamos esa mierda. A ver, no es un machap agradable de jugar, ya os lo digo, pero, bueno, se pueden hacer cositas, ¿vale? Buenas tardes. Bien, buen trade, buen trade. Yo considero que es buen tradeo. En un minutito tenemos la ulti, o sea que está bien. Bueno, la ulti, el prender. Yo me quiero ir a la verga. Aunque con la vida que tiene, a lo mejor es hasta buena idea meterle el cipotoide, ¿eh? Con la vida que tiene, es probablemente buena idea meterle el cipotoide. Pero bueno, prefiero ser poco arriesgado, la verdad, porque luego voy a estar arrepintiéndome. puto burro de mierda, calvo. Vale, dejamos aquí un guard. Creo que le puede matar, ¿eh? Buas noites. Buas noites. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este man? Qué buena ulti, la verdad. En octámbulo, muchísimas gracias. Y a Odel, muchísimas gracias, a ti también. Muchísimas gracias a todos, chicos. Thank you. Se hace muchísimo, ¿eh? De corazón. Entiendo que va a vaquear ahora. Complicado matarle en este punto, la verdad. No me lo puedo creer, tío. Me pega la diveada de mi puto siglo, ¿sabes? Buah, y estaba literalmente a un minion de subir a nivel 6, pero como he empezado a tanquear el gordete me he ido a la verga. Buah, qué mal hecho por mi parte, eh, la verdad. Qué mal hecho por mi parte. Lo he jugado como un culo, eh, como un culo bien peludo y enorme. Como un culo bien peludo y enorme, la verdad. Oh, one gun top, please. Oh, mierda. No tengo, bueno. Espero que con el pingueo baste. Y el stun, ¿por qué no salió tu W? Porque básicamente me guanxateo. Me ha hecho pumba y a tomar por culo. Y a la verga. Una lástima, la verdad. Teníamos ahí la chance de poder pillar la kill. Pero bueno, es un matchup complicadillo, eh, para Riven. O sea, no es del todo fácil. Muy tanque, es un personaje realmente desagradable. O sea, tiene demasiado daño. O sea, habéis visto. No me ha acertado prácticamente una mierda y me ha hiperguansoteado. Es lo que hay. Es lo que toca. A dos de vida, tío. Es, es de traca. No me lo creo, tío. En serio, entro antes que la... Bueno, es que, nada. Cuando viene la mala suerte, tío, es lo que toca. Vale, encima me muero. Bueno, menos mal que no, la verdad. O sea, pero todo... Ha sido todo un compendio de mala suerte que digo, bueno, es que esto ya... Cuando pasan estas cosas, gente, es lo que hay. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Era lo que había. Pero, por suerte para nosotros, uff. Al final parece ser el destino es un cabrón. El destino es un cabrón. Literal. Y te pone piedras en el camino, las cuales no has pedido y tampoco necesitas. Pero te las pone ahí. Porque dice, toma, venga, gilipollas, aprende. ¿Aprende de qué? Aprende, hijo de tu puta madre, te dice. El destino es como, ah, bueno, pues nada, pues aquí estamos. Bueno, yo me quiero ir a tomar por culo, una kill, trescientos y pico pavos de las placas, muy bien. Me puedo ir, ¿verdad? Bueno, yo ya es que me cagaba en los pantalones, o sea, yo a mí ese tío me llega a tirar la W y yo me cago encima, así te lo digo, literalmente. O sea, yo ahora mismo planto un mojón encima de mí y me tengo que ir a cambiar. Me habría quedado con el culo partido en cuatro, la verdad. Me habría hecho cuatro hijos y medio. ¿Estaré muerto? Menos mal, ¿eh? Estaba yo pendiente, digo, me haré un algo, fallo la R. Chicos, soy el primero que está traumatizado en cómo fallo las ultis, ¿vale? O sea, intento acertarlas por mi integridad, ¿vale? Un poquito por mi integridad. Le hemos jugado una slow fight, ¿vale? O sea, le hemos jugado la pelea suave, suavecito, ¿vale? Full crema. Hemos hecho. Vea. Piqui, piqui. Hasta luego. Vale, pillamos placa, let's go. Tenemos ya el ítem. Muy bien. Nos metemos en el matojo y nos vamos a la verga. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Mi equipo va bene, la calvarina, bueno, está mamando pinga, pero, bueno, de lo que se come se cría, chicos, recordad, ¿vale? No viste, tío. Los sañazos ya, ¿eh? Joder. Pedazo de verga. Hostia, tío, pues me alegro un montón, ¿eh? De que ahora estés mejor y de que no haya habido ningún problema, tío. Bienvenido, ¿eh? Espero que te lo pases muy bien por aquí. Y muchísimas gracias, ¿eh? por esos dos sañazos. ¿Qué runas llevas? ¿Qué o estás? ¿Qué o estás? Intentar quitar un poco de visión, aunque me espero que esté por aquí el zack. Así que, cuidadito, ¿vale? Cuidadito, amigos. Vale, voy a pusear esta mierda. Joder, qué pereza. Menos mal que no me pueden hacer ni mierdas. Estaba pensando, digo, bueno, le tiro la ulti al zack, tal, pero, no, no es buena idea demorarme en mierdas. Uy, heraldo. Esto es una putada. Esto no es otro nombre más que esto, es una putada. Vale. Vale, zack está en medio. Ahora el heraldo, no sé muy bien por qué, pero ya no quita dos placas, gente. Y eso mola un montón. Eso está muy bien porque ya, claro, la gente no lo tiene como muy calculado, ¿sabes? Entiendo que zack volverá a top, ¿no? Asumo. Cuidadito, ¿eh? Me va a saltar con la cu, el putas este. ¿O no? ¿No? Me chupas la verga. Perfecto. Muy bien. Así es como se tiene que tratar a los mainatrox, amigos. Con puño de hierro. Muy bien. Porque la placa aguanta más. Bueno, pues yo creo que sí, que tenéis razón, que yo creo que es por eso. Yo creo que es porque las placas aguantan más. Sí, sí, es cierto. Es como que tenía asumido yo que el heraldo hacía daño verdadero. No sé muy bien por qué, la verdad, pero lo tenía así asumido. Pero sí, 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 claro. Eso tiene todo el sentido del mundo. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, qué hijo de puta! Me voy. Adiós. Qué cabrón. Me he quitado ahí justo el chocho, ¿sabes? Me he quitado ahí la parte jugosa, amigos. Vaya. Vaya por Dios. Quiero ir to the Drake, ¿eh? O sea, me la pela la torre. Yo quiero darme ahora de putazos, gente. Voy muy fuerte y tengo que ir para allá, ¿eh? Es que antes hacía 2.200 de daño verdadero a las torres, pero quitaron eso y le añadieron lo que es más vida a las torres. Vale. Ok. Pasa por la torre, ¿eh? O sea, el resto me suda a los cojones. buah. Chiquita troleada, ¿eh? Un mes más aquí. Bien. Bien. Ahí está el Zacarías, tal... Hay que ir a por esto, ¿eh? Hola, queridos guapos, primeros bits en tu canal. Y, no me arrepiento que 3, sería bonito verte vulgar Samira en algún momento. Abraza a Cristo, perra. Disculpe, ¿cómo puedo evitar esta atracción salvaje que siento hacia tu persona? ¿Suscribiéndote? Gracias. De nada, hombre, para eso está. Vale. ¿Me puedo hacer el dragón? Nah, ya es... Ya es mala idea. Muy mala idea. Muchísimas gracias, ¿eh? A Chusvana, a Mar, a Wolfnox, muchísimas gracias. Te hace muchísimo, ¿eh, tío? Muchísimas gracias. A Rubén, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Te agradezco muchísimo, ¿eh, chicos? Bienvenidísimos a todos y a todas. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Entiendo que Samira no me va a dar de hostias, ¿no? En plan de... Me refiero, no está capacitada realmente como para ser un problema para mí, ¿no? A la hora de hacer un 1 vs 1. Entiendo que no. Está ahí el Zack, tenemos que ir a toda polla por él. Hay que darse de palos, aunque ese... Ese... Atrox puede llegar a ser un problema bastante tocho, pero bueno. Han matado al Heimer, eso es muy bueno. Han quitado bastante daño de área. Aquí no sé cómo vaya a salir eso. Bueno, han matado a la Nila, está muy bien. Ver para allá, de todas maneras. A ver si logro... Si logro acudir en la llamada del Agaporni feroz. Muy bien. Vale, pues ahora pillamos el dragón 100%. Qué bien. Vale. ¿Va a venir el... el Kasadin o el Atrox? No sé muy bien quién. No sé por qué hacen este tipo de historias. Yo aseguraba al dragón, la verdad. Me dejaba de mierda. Bueno, vale. Buena troleada por parte de este men. Literalmente, o sea, buena troleada por parte de este putas. qué bien. Samira. ¿Qué he dicho? Gente, soy disléxico. Aunque también te digo, que la llame Samira no es casualidad. O sea, Nila y Samira son dos personajes idénticos, la verdad. No he querido pegarle el hit a la torre, porque así la runa de demoler la sigo teniendo disponible, ¿sabes? Para la siguiente torre. O sea, era troll pegarle ahí. Hola, Kasadin. Me tendré que hacer un Malmortius, yo creo, para el Kasadin. Creo que va a ser imprescindible. Vale. Hay un heraldito, ¿eh? Que se van a hacer. Muy bien. Vale. Voy a procurar pusear toda esta mierda rápido. Ahí está. Bueno. Buenas tardes. Me han forzado el flash, es lo que hay. Pero no podía dar este shutdown a un Kasadin. Ahí sí que estaba troleando yo, pero bien, ¿eh? Y me iba a quedar a gusto con el troleo, la verdad. Y ese Kasadin, festivo. Digo, parece Kasadin de Navidad. ¿Qué pasa? Imposible, ¿cómo estamos? Aló, Kasadin. Buenas tardes. Abraza a Cristo, perra. Qué tembolo. Bro, ¿cómo me pega tanto el zag? Es que es absurdo. O sea, ¿cómo me ha bursteado, literal? Lleva un abrazo demoníaco. Qué locura. What a champ. Hay que hacerse malmortis de una, la verdad. Y con esto vamos a poder cambiar, yo creo, un poquito. Pero bueno, ha estado bien. O sea, a ver, obviamente lo que quería hacer era distinto a esto, pero bueno, es un poquito lo que hay. Oh, qué buena. Qué bien jugado el Blitzbank, se merecía la kill, vaya. Un save, muchísimas gracias, por ese medioñazo. Muchísimas gracias, tío. Te agradezco mucho, muchas gracias. ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estamos? Vale. Muy bien, muy bien. He de mejorar un poquito mi farmeo, la verdad. Pero bueno. Migue, tío, muchísimas gracias por ese Prime, bienvenidísimo. Muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo con el Prime, con el sub, muchísimas gracias. Lo agradezco muchísimo, chicos. Hola, casa, tío. ¿Do you want un poquito de mandanga? ¿Do you want tío? El tío lo quiere, pero es un poquito tímido. Buenas tardes. No se raye, no se raye, eh. Oh. Bien. A ver, ataulfo, amigo. Cuidadito, eh. Cuidadito. Uy. Me lío aquí a hostias, tú me quedo solo. Oh, qué rabia. Oh, qué buena. Vale. Vale. Muérase, coño. Madre, eh. Qué desagradable, tío. Qué desagradable la peña, loco. Vale. Estoy asumiendo que no hay visión en la parte del matojo ese. La verdad. Estoy asumiendo muchas cosas. Vale. Vale. O sea, ahora puedo volver, eh. A darme de putasos. Madre de Dios. Lo de FAQ, tío. Madre de Dios. He de hacerme corta curas ahora. O sea, lo he extendido mucho el combate, ¿sabes? Pero es que le podía matar. Pero claro, ya si me guansotea un tanque, ya ahí... Ya estoy más jodido. Oh, qué buena. Qué bien hecho, eh. Hostia, ojito con la gata. Bien jugado. Muy buena, muy buena. Madre, tú vaya pepazo cósmico le ha pegado el... 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 Qué loco. Keep driving. Muchísimas gracias, eh, por ese Prime. Se hace muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias. A pegar, a pegar el horror, tú, el pack. Pega el horror, tú. ¿Podrá escapar? Y de coño. Guay. Yo recomiendo a ese Draven. Recomiendo tampoco ir para allá, la verdad. Aunque claro, si se saca la pinga, pues oye, está bien. Pero no tiene pinta, no. La verdad, no tiene pinta, no. Me lo suponía. Ah. ¿Te quieres morir ya de una puta vez? ¡Dios! ¡Chaval! ¡Qué sida! ¡Hijo de puta! Qué cabrón, chaval. Qué asco, qué diarrea y qué todo, tío. De verdad. Pocos personajes me dan ganas de vomitar. Este es uno de ellos. Qué asco, loco. Lo que se cura, lo que se mueve, lo que todo, tío. me cago en la puta. Hombre, cuando tengamos el corta curas, obviamente será efectivo, ¿no? Espero. Porque en el vídeo de hoy me han tirado prenderes y todo y daba igual, ¿sabes? no. No. Vale, quieren Nashor. ok. Yo no sé qué tan buena idea sea esto, la verdad, flipearlo así, pero bueno. Yo qué sé, living la vida loca, ¿no? Living like a rockstar. Madre de Dios. La madre que me parió. ¿Por qué seguiré estos calls de mierda? Me pregunto yo a diario, constantemente. ¿Por qué lo seguiré? A ver, ha sido un Nashor y ha sido una mierda porque nos han matado a todos. De tal manera es que la Katarina estaba splitting en bot. Bastante desafortunado, pero claro, es que liarnos ahí es que era un flipendo que flipas tú. Bueno, la vida es así, supongo. This is YoloQ. This is YoloQ, amigos. Oh. Vaya. ¿Serás del fin del Hombre Araña? Oh. Mira tú que bien. La verdad. Voy a necesitar cuchilla, a lo mejor. Puede ser, ¿no? Es probable. Oh. Oh. ¿Me cortan? Oh. Hostia, desde Canadá, ya ves. Qué putito tú. Saludito, eh. Espero que te lo pases súper bien por aquí. Vale. ¿Vas a posear un poquito a bot, ¿no? ¿O qué? Yo creo que se puede. A ver, mientras esta gente mete presión por ahí, yo meto presión por bot, tal, piquipoiqui, poco, poco. Yo creo que sí, vamos. Yo creo que está guay. Matan al Atrox, se queda un shot donde le apoya el Draven. Muy bien. Yo tiro esta torre. Vale. Al menos el objetivo, uno de ellos, lo pillamos. Está bien. Se nos han percutado a tres del equipo. Not good, la verdurel. ¿Qué pasará si me quedo a... cuercos, coquinos? ¿Qué pasará si me quedo aquí? Sale el dragón en cero coma. A ver, son dragones de viento, en verdad. Oh, buenas tardes. En verdad, los dragones de viento me sudan la polla, pero... No sé, por tener dragones y tal. Hola, Nila. Entiendo que estará aquí el Zacarías, ¿vale? ¡Eneida, muchísimas gracias! ¡28 besazos! Muchas gracias. Thank you. Aquí hay ward fijo. Fijísimo, además. Fijísimo, fijísimo, vamos. No me creo que ahí el Zac no haya puesto un ward. Bueno, ¿qué ward va a poner si no tiene espacio? Pues entonces es probable que no haya ward, de verdad. Tengo flash en cero coma, está bien. A ver, yo esto lo fighteaba, que flipa esto. Yo esto lo peleaba. No somos muchos, pero sí machos, ¿eh, gente? Pero qué coño es esta mierda, tío. ¿Tiene alguien? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero esta... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero qué cachonde es este. Pero menudo asfaltada, ¿no? O sea, gente, se piensan que estas movidas van a funcionar con nosotros, pero... ¿Pero de qué van? ¿Pero de qué va el mierda seca este? Oiga, por favor, muérase ya, ¿no? En plan de, muérase ya, ¿no? En plan de, por favor, ya por caridad, por ti mismo, tío, muérase ya. Muérase, tío, muérase, ¿qué pasa? ¿Ven aquí? ¿Pero qué haces? ¿Me cago en la puta? ¿Viene ahora a robar? Yo es que no entiendo nada. Yo lo lamento profundamente, chicos. Solo sé que no sé nada, tío. Solo sé que no sé nada, tío. Eh, Trindamer, muchísimas gracias, ¿eh? Se hace muchísimo, tío. Se está naciendo el dragón, evidentemente, pero ¿quién soy yo para decirles que no, ¿sabes? Soy un mero humano. Es una Katarina Tanque, gente. Katarina Tanque con guantelete hidra titánica. Nos estamos volviendo locos, nos estamos volviendo totalmente locos. Muchas gracias, pedazo de cochino, tío. Muchas gracias, Dancer. Me parece, tío. Tío. Vale. Oh, podemos, ¿eh? Debemos, más bien. Chicos, por Dios, por Dios, por Dios, muérase ya, ¿eh? Muérase ya, basta, ya basta. Hola, ya basta, ¿eh? Por favor. Vale. Calvarina trolling. Los trolling están. Vale. Para asco, Riven. Para Sida, mi champ, la verdad. Heimerdinger, no puedes escapar de la verdad. No puedes escapar del amor. Buenas tardes. Adiós, adiós. Muy bien. ¡El poderío de la polla gorda! Let's go. Let's go. Buen poderío. Hola. Hola. Vaya. Sabía yo que era mala idea, pero los pingueos de mi equipo me baitearon. Mil pavos le he dado al casadín. Me corto los cojones, la verdad. Abraza a Cristo, perra. Qué barbaridad. Ah. Muchas gracias, igualmente. María. Y a todos los del chat si nos suscribís no os visitar a Papa Noel, los visitar a Matumbo y o a solo a Dios. Guau. Guau. This play so good. Muchas gracias, tío, igualmente. Imposible, tío. 26 mesazos, además. Muchas gracias, Jets, tío. Gracias. Joder. Deleído, tío. No parará, tío, el tormento de Richard Maxwell. No, tío, joder. No puede ser que me deje los dientes. Qué bonito. Qué alegría. Cristo, perra. Ema, teo, envió. Estaba la guarra. Estaba la guarra. ¡Ah! ¡Silencio! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! Estoy aquí yo calculando mentalmente las jugadas, tal. ¡Oh! No se calla. ¡Coño! 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 Dios te salve, María Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús ¡A la Cristo, perra! ¡Ah! Joder, venga, sí, vamos a hacer el puto trade Porque nuestro jungler es que Lo de hacerse los objetivos Como que no Habrá que preguntarle a Richard Maxwell Si él se hace objetivos Perfecto Por favor, no os muráis Por favor, no morirse ¿Vale? No morirse aquí Vale, está pulsado el medio Está pulsado el bot, está bien Yo aquí pillaba a alguno Le hacía una pick Sí, sí, es buena mierda Es buena mierda Es buena mierda Madre de Dios No podéis matar a Satán No pueden No pueden La partida se tiene que ganar, chicos Yo Si no gano esto Me tiro por un puente, ¿sabes? Coño, morarse ya Cerda Ahí está Muy bien Pum 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 Perfecto Y nos vamos Madre de Dios ¡Qué barbaridad! Qué locura Qué cosas más locas Pasan acá Madre de Dios Raurnana, muchísimas gracias Por el segundo mesazo Te hace muchísimo Y a Jets Por los invitados Muchas gracias Le voy a dar el honor Al Blitzcrank Yo creo que se lo merece ¿No? 18 LPs Cómo entran, eh Cómo entran Hemos topeado daño Normal 70k de daño Ok Ok Me gusta Me sirve Muy bien Le doy Una polla No, 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 no No le voy a dar Porque literalmente Me va a tocar Con alguien Que O Del equipo enemigo Que esté tilteado O algo del estilo No Cuando tú sales De una partida Meta escola Y sale ins